Vamos a ir hasta Felipe Carrillo Puerto, a Tigosuco, un lugar que se ha vuelto icónico en la última, pues en estos proyectos que se están haciendo en la zona maya por su famosa iglesia del Niño Jesús. Pero un lugar que es icónico en la guerra social maya y en la historia de Quintana Roo. En él hay muchas familias, como la familia que nos recibió en este Santuario de Tradiciones Vivas, para comentarnos y compartirnos no solamente de la cocina tradicional ancestral maya, sino también de todas las actividades en las que pueden compartir su cultura y sobre todo generar beneficios económicos directos para estas comunidades. Continuamos nuestro recorrido por la zona sur de Quintana Roo, y ahora conoceremos la ancestral tradición del hilado de algodón en el Santuario de Tradiciones Vivas en Tigosuco. El algodón es la fibra suave más importante del mundo. Fue domesticada y cultivada hace por lo menos 3.000 años. Aunque el algodón durante la época pre y pos hispánicas en Mesoamérica fue una fibra muy abundante en algunas regiones, era un artículo de lujo en el altiplano. Y las poblaciones que no recibían tributos no lo podían conseguir, por lo que su uso durante esta época quedó restringido a la clase noble, mientras el resto de la población usaba ropa hecha de fibras más duras. Bienvenidos en este espacio, nosotros, como ven, esto es lo que se ofrece a la gente en este espacio. Como ven, estamos con una maderita, como lo ven, simplemente muy sencillito, puntiagudo, en las dos puntas, solo que aquí debe de estar un poquito más grueso que este. Tiene su importancia. Este en maya, nuestros abuelos nos lo dejaron dicho el pechech. También tenemos lo que es el algodón. El algodón es algo, como lo ven, es natural, no es artificial, no son de esos que compramos en las farmacias y no tienen semilla. ¿Estos tienen semillitas? ¿Lo pueden tocar? Tienen semillitas. ¿Y qué se va a hacer? ¿Cuál es el proceso para poder obtener la hilera? El proceso es ir sacándolo de tal manera que con la yema de los dedos se va a ir extendiendo, extendiendo, para poder sacar la semillita. Primero tienen que sacar la semilla. Primero se tiene que limpiar el algodón, se saca la semillita para volver a sembrar. Y nuestros abuelos fueron grandes productores de algodón. Nacen en aquel entonces. Allí se pasaban el chisme, nada de novelas. Todo era lo que novela, era la novela que sucedía en aquel entonces. De la vida real, de las grandes ciudades mayas, a lo mejor el Jalachuinic, a lo mejor el Batab, ¿no? Pues es que eso también parte de la historia ancestral de la diosa Xchel, la madre tejedora. El algodón, el tejido, viene de ahí. Hay una historia que supimos cuando empezamos a implementar esto, preguntando, ¿no? Y se cuenta que el hilado, justamente el pechech y esto, es el cordón umbilical. Ay, qué hermoso. De donde se toma como el cordón umbilical del niño a la mamá. Entonces, el tejer es un arte sagrado. No solo es, vamos a hacer hilos, sino que tiene un enfoque ancestral con un valor muy importante, que es, pues como el cordón umbilical, ¿no? El bebé a la madre. Entonces, de la madre a nosotros, el hilo es el que nos une. Le pongo aquí, solo agarro muy suavecito y jálale a trabajar. No tengo que bajar la mano, no tengo que subir esta mano. Tengo que tenerla a esta dirección. Y no tengo que agarrarlo así, porque maltrato esto que ya tengo listo. Y empiezo. Listo, ya se pegó. ¿Cómo voy a avanzar? Voy a ir muy lento. Voy a ir muy lento. Voy a ir lento, lento, listo. Ya. Y listo. Lo cierro tantito, sino voy a echar a perder la colita. De algodón que ya tengo. ¿Cómo puedo ver si ya está? Cuando hago esto y se enrolla, es que ya casi está. Si quiero detallar todo este, que yo veo que está en imperfección, lo puedo reparar. Desenrollo, estiro. Desenrollo y estiro. ¿Por qué debemos de tener dos pechets? Porque esta es la enseñanza que nos dejaron nuestras abuelas. Tenemos que tener dos, porque tenemos que hacer como más o menos de este tamaño el hilo. Cuando ya tengo dos hienos, entonces empato las dos hebras y lo enrollo y queda así. Y queda así. No es solo una hebra, siempre es doble. Muchas gracias por estar con todas y todos nosotros en este gran equipo de Noticias Infraganti. Soy María José Cadena. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo pueden formar parte de esta comunidad de Infraganti? Es muy fácil. Nos pueden seguir en redes sociales. Ahí nos pueden compartir cualquier duda, cualquier denuncia, cualquier tema o proyecto que impacte de manera positiva a nuestra comunidad. Recuerden que estas son sus cámaras y estos son sus micrófonos. Soy María José y nos vemos en la siguiente emisión de Noticias Infraganti.